NWG, la imitada pero nunca igualada, presenta el NWG Recap, edición aniversario 2014, que se celebra este próximo viernes 26 de septiembre, desde las 8 de la noche, en la cancha bajo techo del sector Las Vallas, en Ponce. Bienvenidos a esta nueva edición. Llegó la hora cero, aniversario 13 de la NWG, cancha bajo techo de la comunidad Las Vallas, en Ponce. Este viernes 26, Unlimited. Lo que te pasó hace dos semanas atrás, no se va a comparar con lo que te va a suceder en aniversario 13. Acuérdate que te lancé un reto, lucha hardcore, ¿te acuerdas? Bombillas, silla, sign, pare, tráete lo que tú quieras, porque te dije que yo a ti te iba a sacar de la lucha libre, y lamentablemente, en aniversario, este caballero que está aquí, te va a patear el trasero. Te guste a ti, o no le guste, y voy con una cosa en mente, así que prepárate, porque cuando se habla de hardcore, se está hablando de blachado. Así que prepárate, este viernes 26, cancha bajo techo, la comunidad Las Vallas, aniversario 13. Blachado, te serviste con la cuchara grande, me amarraste, me diste con silla, con bombilla, está bien, fine. Pero sabes que para aniversario 13, lo que va no es fácil, porque puedes ver silla, mesa, escalera, con todo. Nos vamos a dar con todo, mi propósito aquí en WG, el título Las Vidas Americanas. Pero nada, voy a darle tiempo a eso, para demostrarte a ti, que tú y tu maña, lo que tú quieras traer, el aniversario 13, en Las Vallas, ve preparado, porque lo que venden no es fácil, porque estoy, mira, que voy a toa. Bueno, aniversario de WG número 13. Las Vallas Ponce, he sido campeón, peso completo, latinoamericano, en pareja, hardcore, todos los títulos a ver allí. Eh, ¿qué más se puede decir? Samori. Ha corrido la meca en Endolujir. Pero al fin y al cabo, este servidor va a estar allí. Pero no tengo contrincantes, ¿sabes? Yo creo que también me puedo coger la noche libre y irla a ver, a ver qué pasa allá adentro. Pero hay una cosa, este... A mí no me importa, voy a ver mi uniforme. Que me tengo que contar, Romy. O me traigan un luchador sorpresa. O el Luis Rodríguez este, que está como un canguro, brincando de compañía en compañía. Que ya tú sabes lo que te pasó. Te metiste en mi camino. Y a Chantel sufrió las consecuencias. Samori, la dinastía, el futuro de la lucha libre. Estoy en pleno apogeo. Estoy subiendo como la espuma. Qué más, qué más. Mi bello Ponce. Samori, sexy Samori. Aniversario número 13, Las Vallas. Te veo allí, mi gente. Este próximo viernes 26 de septiembre, la NWG estará presentando su decimotercero aniversario en la cancha bajo techo del sector Las Vallas en Ponce. Quiero soltar a todas esas fanaticadas que se den site y que sigan apoyando como siempre han hecho. Esta vez Luis Rodríguez, el hombre de la dinastía, regresa a su casa, a la NWG. Pero como pueden ver, Luis Rodríguez no viene solo. Y vienen muchas sorpresas. Zack. Te atreviste a ponerle la mano por segunda vez encima a Chantel. Espero que esté a cuatro ojos conmigo porque puede suceder cualquier cosa esa noche. Zack, este mensaje va para ti. Te lo apuntaste conmigo la última vez, pero te aseguro que en este aniversario, décimo tercer aniversario, no te vas a ir limpio ni sano. Prepárate, porque voy encima de ti y te aseguro que te voy a partir el kendo encima. Prepárate, no digo más nada. Sí, yo te llamo ahora. Pue, bro, tú. Me estás persiguiendo, me estás hostigando, brother. Te estoy buscando porque se acerca el aniversario y no tengo un contrincante. Ah, eso es este viernes en las vallas. Sí, entonces. Este, no te pongas nervioso, tranquilo. Yo le tengo un contrincante a ti, que te conoce bien. Conoce todos tus puntos a la perfección. Tú tranquilo, llégate allí temprano. Eso es lo que te hay que hacer. Llega temprano que tú vas a luchar ese día. Aniversario número 13. 13 años dando cátedra a lo que es lucha libre. La mejor empresa independiente, obvio, está el hombre sexy, el número uno. Y el mejor manejador y negociante de los duracos. El team número uno de lucha libre en todo Puerto Rico. En el circuito independiente. Y este viernes 26. Está el chaval o techo de las vallas. El hombre sexy va a estar libre. Va a darse cita solamente para que todos ustedes puedan ver algo de calidad. Clase, categoría, un macho probado como yo. Bueno. Es al campeón pesado de la NWG lo mejor que dolor de madre trajo al mundo. Mira qué bello te ves campeón. Hombre sexy con oro. Como tú ninguno. Permiso, 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 permiso. Un poquito agitado, un poquito agitado. ¿Sabes qué? Pregunta por qué. Tranquilo, que yo sé por qué. Este viernes en las vallas, tú tienes, tienes que luchar con prenta y una lucha callejera. Y tú. No te creas que vas en la noche libre. Porque tú vas a luchar. Esa lucha es ilegal. Esa lucha. ¿Qué pasa a él, hermano? ¿Quién le está dando potestades? El tipo está loco. Esa lucha es ilegal. No te puede poner a luchar si tú no quieres. Fíjate, fíjate. Viernes, aniversario, no se lo pierda. La valla, el oro, la belleza. ¡Buf! ¡Vamos! 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 ¡Dale tú, dale tú! ¡Ajá! Mira quién está aquí. ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Papá, vengo pendiente a lo que estás haciendo. ¿Qué estoy haciendo de qué? Te estás metiendo en mi camino. Me quieres costar el campeonato. Cuidado con lo que estás hablando allá adentro. ¡Qué es tu problema! ¡No, ningún problema, papá! ¡Nicuno! ¿Y ahora? ¡Ahora lo querías! ¿Cuál es el problema ahora? ¿Ah? Manifiestate ahí, Cornelio. ¡Dale, dale! Manifiestate ahí. Espérate, que esto yo lo quería hacer. ¡Dale, papá! Eso, por supuesto. Bueno, muy bien. Y el viernes, yo voy libre. ¿Me entendiste? No tengo oponentes. ¡Grábatelo! Te dije que tú no llegabas a aniversario. Te dije que tú no llegabas a aniversario. Y el pendejito ese, Ricardo. ¿Qué es que tú vas a hacer con esa gente? Donde quiera que te vende. ¡Párate, párate! Tú vas a levantarme primero. Con otras cosas en la compañía. Pero si tienes la parte de la cuadra, tienes cinco, seis, siete, ocho luchas. Ahora vas a tener nueve. Porque quiero el pendejito ese. Si estás en el WG, yo lo quiero este viernes. Y la quiero lucha callejera. Porque ahí, yo no soy luchador. Pero él va a saber quién es plantaña el viernes. Así que, más te vale que te comuniques con el pendejito ese. Y que viene y llegue temprano. Porque va a comprar time. Está bien, tranquilo. Está un poquito agitado el compaña. Aniversario número 13 de la WG. Estamos de aniversario. Estamos de pláceme. Y este próximo viernes, en Las Vallas, nos daremos cita. Y obviamente, Rompecorazones, se dará cita. Porque en un magno evento, no pueden faltar grandes estrellas. Eso se los garantizo. Esa noche, que me doy cita, estaré en ese ring. No importa contra quién. No importa quién sea el oponente. Lo único que... Disculpa un momentito. Me puede fallar. Dímelo, Prime. ¿Qué? ¿Y cómo fue? ¿Qué te hicieron? ¿Qué? ¿Corner? Pero tú no me dijiste que yo llegara, Prime. No puede ser. No te preocupes, que estoy en medio de la grabación. No te preocupes. Oye. Todo cambia. Ahora cambia. Ahora sí que estoy molestado. Yo no voy a permitir, y este mensaje es para ustedes, yo no voy a permitir que le hagan tanto daño y tanto mal a Ángel Parentain. Así que este viernes, espérenme, porque ahora sí voy con un motivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!